Otra vez se nos hizo tarde para empezar el día, pero más temprano que ayer. ¿Vamos para las pirámides? Sí. Y bueno, pero recuperamos tres horas, ¿no? Sí, bueno, nos levantamos tres horas más temprano a las once de la mañana. Imagínense el jet lag que a mí me ha dado durísimo, la verdad. A ti también, porque no tan es verdad. No, yo es el primero que me levanto. ¡Ay, pute! En el taxi le vamos a contar todo cómo conseguir la visa y todo, que nosotros lo contamos ayer. Y bueno, debe ser un día especial. Vamos tarde ya. Esta vez no es por mi culpa. Perdón. O sea, hoy te despertaste porque yo te desperté. No, mi amor. No me hubo reliquio a las ocho de la mañana, ni lo escuchó. Yo lo sentí a las ocho de la mañana, pero no sabía si era tu alarma, esa que tú pones musical o qué era. No, era tu alarma, un fastidio en la mañana, por cierto. Me confundí. Pero, bueno, para... Los mejores mensajes son cortos y al punto. Eso lo aprendí en communities. No siempre lo largo. Entonces dile tú, ya que eres más al punto que allá. No, mi vida, ve, dale. Te cuesta la que lo hiciste, yo no tengo experiencia. No, cuéntales tú. Yo no sé cómo se hace, yo no tengo experiencia. ¿Está mal? No, tengo flujer a hablar. Pero mira, estamos grabando un blog, necesito acción y energía para que quede bonito. Bueno, les cuento rapidito. Yo no tengo la menor idea cómo se consigue una visa para venir a Egipto, porque no lo hice. Pero cada uno debe averiguar según de dónde venga para que pueda tenerla. Si no, depende también de dónde venga, lo puedes pagar aquí en el aeropuerto, que te cuesta 25 dólares americanos. Tiene que ser en efectivo, porque si no, no lo puedes hacer de ninguna manera. Acabo de llegar aquí a las pirámides y les cuento. Lo primero que me llama la atención es que hay un millón de gente aquí, como hay personas. Por ejemplo, los turistas que están pasando por allá atrás de la India, los traen en fila. Pero en fila como si fueran así un poquito de ganado. No entiendo, ese tipo de turismo a mí no me gusta para nada. Todo el mundo tira la basura en el piso, hasta los autos. Toda la basura la tiran en el piso. Es increíble. Increíble. No, tenemos el ticket ya. Enseñale el ticket. Voy a conocer a mi amigo. Ok, no hay problema, estoy muy desculptado. Y dos camellos. ¿Mira un camello solo? Se le fue. Que nos acaban de medio envolver a nosotros dos. Tratando de hacernos fotos con los camellos y las pirámides atrás y todo. Y le doy un dólar a cada uno y no quería. quería le doy 50 egipcios para que lo pique a la mitad y no querían picarlo a la mitad entonces le dije no me voy me voy me voy y nos fuimos y son masivas imagínense mover miles y miles y miles y miles todavía hay debate y documentales que veo yo que hay mil maneras de adivinar cómo lo hicieron o si fueron los extraterrestres una de las dos es demasiado bien demasiado me ha sacado el billete si la placa más placa y no yo estoy súper con el el video mi amigo bueno él es el novio el novio para la boda del año porque en egipto es una cosa increíble no lo planifique pero bueno todo el mundo me pregunta que viniste digo una boda y me dicen pero como una boda yo quería casarme en hayalía pero estamos aquí en egipto con camellos imagínense imagínense pero pasándola muy bien pasándola muy bien tú sabes tú sabes también que se puede comer es una experiencia muy turística pero la tenía que vivir obviamente después unas cuantas millas viajando tenía que hacer esto aunque no quisiera bueno aquí detrás de mí hay una gran negociación de fotografía con los camellos de negociación de una foto ya varios se han acercado a mí decirme que la bufanda está está mal puesta me la arreglan entonces me cobran por arreglarme la viene otro y me dice no es esta mal puesta y dije no 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 más no más mal puesta literalmente tienes que estar aquí para poder entender la dimensión de la grandiosidad de estas pirámides acabamos de entrar y hemos visto por fuera yo he estado en las pirámides de méxico he estado en varias pirámides pero la magnitud estas son mucho más grandes y bueno no hay tanto controles veo esto muy como desorganizado un poquito no sé por qué será la tierra de nadie claro mucho animal mucha venta mucha cosa pasando aquí en este momento pero solamente el hecho de estar bueno él es el culpable de que estemos por él yo no me imaginé que va a venir aquí lo tenía planeado pero tú no sabes cuándo en la vida va a pasar si uno piensa que algún día que algún día y va y no pasa nunca el hecho de estar aquí y estar aquí para tu boda es un privilegio muy agradecido que vengan y yo sé que no es muy cerquita pero bueno o sea que hayan hecho el sacrificio obviamente es una vacación y al mismo tiempo están viniendo por la boda si no lo máximo a ver cómo te conquistó esta egipcia porque estás enamorado de una egipcia señor bueno o sea como te lo digo en árabe en árabe cuántos minutos tengo dímelo en árabe no 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 mi árabe estaba peor que mi chino no pero no solamente al principio me llamó mucho la atención la cultura de ella o sea le hice un montón de preguntas sobre Egipto porque ella nació inicialmente en Dubái y se mudó a los 14 años para acá ella no es musulmana ella es cristiana entonces eso me llamó mucho la atención entonces yo empecé a hacerle preguntas como que cómo es vivir en el middle list siendo cristiana entonces yo empecé a meterle preguntas hacerle preguntas y después aparte de eso ella es una mujer que le gusta mucho cuidar a los animales y trató y eso fue una de las cosas ella trató una de las cosas que me llamó mucho la atención de ella es que ella trató de abrir organizaciones aquí para ayudar a los animales que están en la calle gatos muchos gatos y por ella ser mujer y ser cristiana en el gobierno no le ayudaron estoy aquí con Silvana ella anda con su GoPro en la GoPro y estamos hablando de que me quitaron el micrófono ella dice que le querían cobrar por andar con la GoPro y aquí quieren cobrar por todo si 300 pound libras por cada por llevar cualquier cosa que no sea celular pero yo estaba diciendo que el celular nuevo graba mejor incluso que muchas de las cámaras es cuestión de cobrar es cuestión de cobrar a lo mejor quieren hacer dinero extra o también por el problema del gobierno que está pasando ellos no quieren que graben nada así profesionalmente porque ellos tienen una crisis con el gobierno el dictador ahorita que tienen sí, claro, claro, claro sí pues aquí estamos compartiendo y expectante de que todo vaya fluyendo sí, mira yo conozco a Renita cuando era una bebé jugábamos con ella le hacía mil gracias obviamente ahora no se puede hacer si fue una adulta ya este y al negro lo conocemos de... de hace 11 años sí, de la iglesia, en comunidad nos conocimos ah, de comunidad, de David sí, porque Nelvis era líder del grupo de jóvenes y entonces nos... literalmente nos atrajo a todos y así empezó la amistad así empezó la amistad y hasta el día de hoy no se ha roto y sigue llegando a la comunidad? no, pero mantenemos la comunicación claro, igual nos amamos sí, nos amamos 4 de la tarde aún no hemos comido no hemos desayunado nos levantamos tarde otra vez no sé cómo se llama esto que se pone pero el pañuelo en la cabeza si estás aquí solo todo el mundo va a venir a cobrarte para decirte cómo se pone de una manera diferente la manera que yo creé es la manera de Miami se pone así como se ponían las bandanas así, lo haces así y la vira y también las señoras que se arreglan el pelo lo hacen así te haces un nudo pues te asegura que el nudo no queda hacia delante te lo pones hacia el lado y después le buscas la entrada y lo pones por aquí así y por aquí así ok y esto que es como como si fuera una peineta allá si te lo pones no sé qué dirían pero aquí se pone la peineta bueno ahora no me cabe mucho la peineta pero esa es la idea sí, porque dónde lo hiciste yo esa es la bandana ahhh mira Reynaldo sí sabe cómo hacerlo presiona uno para Miami dos para Panamá ya saben y le cobramos un dólar si quieren aprender solamente le cobramos un dólar vale oh tenemos tenemos descuentos si quieren saber cómo aprender a hacer las pañueletas solamente el descuento dice asteriscope black yo le voy a comprar un uniforme un uniforme un traje le voy a comprar un traje a ella para que solamente se vean los ojos para mandarlas a la calle mañana así wow volteale entre el otro lado no es una toalla dile que no es una toalla que es un torniquete ok ok ese es un estilo musulmán o algo así no me dejo ni el ojo afuera no me dejo no me dejo ni el ojo afuera go ve para allá es el camino como se llama ese jueguito que tú lo cubres le das vueltas el suicidio la gallinita ciega la gallinita ciega el suicidio no no ok pero me esta despeinando jajaja y yo me dejo así no me sabe es así es así ok ahí vas mira tú es un pesado arabic wey lo que lo que es un buen lugar para proponer por si acaso me quedo horrible está bien pero para la foto está bien jajaja jajaja será sencillo creo que hace no vuelve a montar ni que me falta como que no te falten lugares ya voy de salida me falta ver la esfinge que está un poco más abajo en la salida la veo porque entré por una entrada separada yo ni siquiera sabía que había varias entradas y es donde voy ahora a ver lo que me falta que es la esfinge el lugar está grandísimo hay que venir con más calma hay que venir de noche algunas veces para poder ver las luces hay un show de luces de noche no 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 estaba hablando con monica ahora vamos a su casa a probar la comida de su mamá dice que la mejor comida que yo voy a comer aquí es la de su mamá si maravilloso lo que me preocupa es que no se tengan comida para mí mi vida tú te la comes mi amor que yo nada como si es carne no me la puedo comer lo siento les agradeceré en el alma por tanta delicadeza pero no ahora lo que me preocupa es que no he comido nada en todo el día yo tampoco no creo que aquí vaya a haber nada vegetariano si no te lo buscamos si va a tocar si no compramos algo en Pizza Hut no Pizza Hut aquí imagínate el Met Gala regresó una de las momias o de los cofres de las momias ¿sabes? llenos de oro si los regreso a Egipto estando aquí claro se han robado todo y están en los museos por ahí y se justificaron diciendo que tenían el todo el papeleo que pues que los le mintieron a ellos pero que no fue culpa de ellos pero que no fue culpa de ellos no 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 no